Peluquera, bailarina, artista, profesora, cuidadora, economista, encajera, empresaria y así un sincín de múltiples roles que desempeñan hoy en día las mujeres de nuestros pueblos. Los tiempos han cambiado y la mujer rural ha visto como sus oportunidades también. Las abuelas recuerdan sus largas jornadas de sol a sol en el campo. Que antes trabajábamos mucho de sol a sol, porque estábamos siempre en el campo, porque yo soy una persona que he estado siempre en el campo, desde muy pequeña y bueno, pues ahora ya claro es otra vida la que hay. Que antes era un destrozo, nosotros estábamos siempre en el campo y en el pueblo y nos acostábamos a las tantas de la noche hasta que arreglábamos y lavábamos la ropa de los chicos. Y para que fueran al colegio otro día limpios y otro día a trabajar se iba la gente. Hoy todo eso quedó atrás. Hijas, madres y abuelas tienen ahora las mismas oportunidades que aquellas que viven en ciudad. Ahora hubiera nacido yo ahora y no antes. Es verdad que es así. Ahora la mujer es mucho más liberada y más todo. A mí me gusta la vida de ahora. Más liberales y otro ritmo de vida y me gusta mucho. En el Día Internacional de la Mujer, asociaciones y colectivos recuerdan el papel histórico que ha jugado y siguen jugando las mujeres en el desarrollo de sus comunidades.